Muy bien, ahora vamos a ver un caso de una parada cardiorrespiratoria. Se trata de un varón de 82 años con antecedentes de riesgos cardiovasculares que ha sometido a una lobectomía superior derecha. Intraoperatoriamente presenta cambios electrocardiográficos caracterizados por un descenso en el segmento ST en cara anterior. Se extuba, hemodinámicamente se mantiene estable y se extuba sin incidencia. El paciente pasa a la unidad de recuperación postanestésica y tras 30 minutos avisan al busca de guardia porque el paciente no responde y acudo a su valoración. Lo primero es verificar la respuesta del paciente. ¡Paco! ¡Paco! El paciente no responde. Inmediatamente aviso para que traigan el carro de parada y avisen a un compañero por ayuda. Por favor, trae el carro de parada y avisa a algún compañero. Verifico pulso y el paciente no tiene pulso y no respira. Inicio inmediatamente con presiones torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. El carro de parada y monitorizo para visualizar ritmos. Vemos el ritmo. El ritmo es desfibrilable. Inmediatamente observamos que el paciente está en una fibrilación ventricular. Mi compañero, coge el desfibrilador y lo carga a la energía máxima disponible. 360 joules. Despejen. Bien. Inicia compresión. Inmediatamente después de la descarga, lo importante es verificar que nadie esté tocando al paciente. Emite la descarga eléctrica e inmediatamente después de la descarga continúa las compresiones torácicas. En este momento no debemos detenernos y debe iniciar las compresiones de inmediato. Es importante recordar qué caracterizan compresiones torácicas de calidad. Para hablar de compresiones torácicas de calidad, debemos recordar que la frecuencia de las compresiones deben estar comprendidas entre 100 y 120 compresiones por minuto, con una profundidad aproximadamente de un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, que vendría a corresponderse a unos 5 o 6 centímetros de profundidad, permitir la reexpansión o la liberación completa del tórax después de cada compresión y minimizar la interrupción de las compresiones siempre a menos de 10 segundos. Recordar que se hacen 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30, ventilo 1, ventilo 2. Continúa en las compresiones y que cada 5 ciclos de 30 compresiones 2 ventilaciones debemos cambiar a la persona que está haciendo las compresiones o para minimizar el riesgo de fatiga. Ahora han pasado un ciclo de 30 compresiones, 2 ventilaciones que se corresponden aproximadamente a 2 minutos y es este momento de verificar el ritmo. Observamos que aparentemente el ritmo es un ritmo viable donde puede haber restitución de la circulación espontánea porque pareciera una bradicardia sinusal que está recuperando. En este momento verificamos si hay pulso. El paciente presenta pulso y vemos cómo está evolucionando satisfactoriamente en la restitución de la circulación espontánea. Es un paciente que está presentando frecuencia cardíaca, un expirado de carbono y posiblemente está recuperando tensiones arteriales medias. En este momento debemos pasar a la sala de angiografía por la alta sospecha para hacerle una angiografía coronaria por la alta sospecha de un síndrome coronario agudo y pasar a la unidad de cuidados intensivos o el área de reanimación para los cuidados posparada cardíaca. ¡Gracias!